Jaime me propone una idea tremenda que ya producción, yo de aquí voy a mi oficina directa, te voy a comer allá. Vamos a hacer un simulacro de una evacuación ante un posible temblor o terremoto. Aquí es un estudio de televisión. Oye, tenemos que estar preparados, no digas que estamos llamando y a vaina de malagüero. Hay que estar preparados, nos está tocando cerca. Por ejemplo. Y estadísticamente ya estamos Van der Hoor, ¿verdad? 50 años de, supuestamente, ya debió haber sucedido. No sé qué lo ha retardado, si lo que pasó en Haití o ahora el que pasó en Puerto Rico, pero somos dichosos. Por ejemplo, la gente se lo imagina, pero casi nunca ve el techo de un estudio de televisión. Pero si lo vemos, se dan cuenta que tenemos todo un enrejado de hierro arriba. Claro, bien puesto. No, claro que sí. Es un estudio diseñado, renovado. Claro que sí. Son estructuras ligeras. Pero además, el decorado de la televisión son piezas ensamblables. Es decir, que ante un proceso se van a arremeser y a caer posiblemente. Y vamos a hacer un simulacro. Hay que saber cómo escapar de un estudio de televisión. Un simulacro. Vuelve, Jimmy. Ante lo que le iba a hacer al camarón porque le iba a llevar la cabeza. Vamos a hacer un simulacro. Enfócame ahí, enfócame ahí, papá. Porque ponte en esta vaina. Sigue, sigue, Jimmy, como tú le ibas a llevar la cabeza. Sigue para acá, sigue. Que tuvo que intervenir el coordinador ahí. ¡Bum! Ah, pero no están enfocando aquí. Porque aquí la vaina, ya la luz pasó. Vámonos al guiso. Él se va al guiso, el simulacro.